Hola Nick, gracias por recibirme. Gracias, ¿y tú? Bien, quisiera preguntarte y me encantaría que pudieras transmitirle al público, a estos niños que el día de hoy creen que ya su última opción es el suicidio como última salida, ¿qué les podrías decir tú? Yo quisiera decirle a todos los niños que han atravesado por algo difícil, tal vez abusados en casa y que se sienten dolidos, yo quiero decirles que los amo mucho y que yo no hice esta vida por mí mismo y que nadie pudo entender mi dolor más que Dios y Dios fue el único que pudo levantarme cuando yo no pude. Algunas veces nos sentimos solos, pero sabemos que Dios está con nosotros. Tómense un día a la vez y hagan las cosas lo mejor que puedan y les aseguro que Dios estará con ustedes. Nick, ya las familias que están rotas, que no encuentran otra posibilidad de salida en esa falta de espiritualidad, ¿qué les podrías decir? Para empezar, quiero decirles que la fe no nos pertenece. Es un regalo de Dios y no pertenece a ninguna religión. Apéguense a Dios y construyan una buena relación con Él. Yo todos los días rezo, no exactamente lo mismo. Tú sabes, Él es mi amigo, hablo con Él y aprendo por medio de Su palabra. Y yo siempre le pregunto, Dios, ¿qué quieres que haga hoy? Y si ustedes han sido abusados en casa, por favor vayan y avísenle a alguien, porque esas no son cosas buenas de Dios para ustedes. Y también quiero hacerles saber que yo rezaré por ustedes, por sus familias, y que cuando ustedes la recen, los ángeles bajan del cielo para luchar. Y es verdad. Algunas personas piensan que la Biblia es solo un libro, pero la Biblia dice que, por ejemplo, en las familias donde hay peleas, no se trata de saber quién esté bien o mal, es un rezo por la familia. Lo principal es tener la fe en Dios, porque solo Dios ama incondicionalmente. El amor incondicional de Dios hará que se arreglen los problemas. También cuando a Dios le preguntas, ¿qué quiere que tú hagas? A veces suenan ilógicas sus decisiones, pero si Él lo hace es por algo. Pero en la Biblia dice que lo sigas buscando y lo encontrarás. No te rindas porque Él no te dejará desamparado. Nick, ¿tu primera experiencia espiritual? Yo estaba muy enojado con Dios cuando era niño, porque no podía entender el por qué no me había dado piernas. Yo le pedía que me las diera, porque yo sabía que Él era el Dios de los milagros, y al no recibirlas, pues yo me sentía abandonado. Eso era lo que sentía. Y cuando yo intenté suicidarme, era porque yo sentía que nadie podía entenderme, y lo que le pedía es que alguien entendiera mi dolor. Yo sentía que mi vida no tenía un propósito. Yo pensaba que si al menos tuviera sentido mi sufrimiento, habría esperanza. Aprender una actitud positiva no lo es todo si no hay un propósito, y el propósito de creer en Dios es el único que he encontrado. Mi experiencia espiritual fue cuando yo tenía 15 años, cuando conocí la historia de un hombre que era ciego, y a través de él, la gente podía darse cuenta de las cosas. Yo lo utilizaba al ciego para poder esparcir la palabra de Dios. Yo realmente le pedía mis piernas, pero entonces yo le decía, pero si tú no me quieres dar piernas, entonces cura mi corazón para que yo pueda honrarte. Úsame. Y todo eso cambió en mí, y le pedí a Dios que olvidara mis pensamientos. Si una persona puede motivarse por medio de mi vida, yo puedo cargarlos entre la tormenta, por la gracia de Dios, y ellos se enterarán que Dios también lo hará a través de su gracia, y es ahí donde está el poder. Y el día de hoy yo tengo un par de zapatos en mi clóset, por si alguna vez dice Dios que sí. Yo he visto gente ciega a ver y gente sorda a escuchar, y el milagro más grande para mí es saber que Dios está conmigo. Nick, ¿cuál es tu primer pensamiento cuando comienza un día? Gracias Dios por otro día, y ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo haga. Protege mi corazón y mi alma de tentaciones. Y otra pregunta que tendría sería, ¿qué le podríamos decir a los niños, a la juventud, que el día de hoy no se sienten hermosos, que tienen problemas de autoestima, que no se sienten aceptados? Yo quisiera decirles lo que mi mamá siempre me decía, que cuando Dios te dice algo malo, siempre busques una segunda opinión. Su valor como seres humanos no está en cómo se ven, ustedes son hermosos, y yo sé que soy un hijo de Dios, y que Él me ama. La importancia que yo tenga en la vida no es por mi dinero, por lo que hago. Yo sé que algunas tres niñas quisieran llegar a ser princesas, y si llegan a Dios, llegan con el Padre, llegan a Él, y pueden ser hijas del Rey, las princesas. Ustedes no necesitan un par de piernas para sentirse bien. Y si para ustedes está bien que yo no tenga brazos ni piernas, y quieren aún así ser mis amigos, entonces no se burlen de la gente por cómo se ven. Ok, tú en alguna ocasión dijiste que todos tenemos una misión en la vida, y que todos tenemos un porqué. Cuando tú no encontrabas tu misión, y en esa noche tan oscura en la que viviste, ¿cómo fue que la encontraste? La cosa más maravillosa es recordarte que puedo fallarle a mi familia, puedo fallarle a Dios, a mis amigos, pero Dios no me fallará a mí, y la fe de Dios nunca cambiará y siempre estará conmigo. El gran propósito en el que yo creo, no es creer en un buen trabajo, el dinero, eso está bien, pero sabemos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros aquí en la tierra. Amar, ama a tu prójimo y a ti mismo. Este mundo es muy difícil, he visto yo cosas muy malas, he visto secuestros, he visto gente sufrir, he visto dolor, he visto a la gente como son esclavos sexuales, es un mundo difícil, pero la esperanza recae, no solo en el mundo, sino allá arriba. Si yo puedo hacer algo por este mundo, para contribuir con algo para motivar, y para crear la diferencia, lo haré a través de Dios. Pues muchísimas gracias, de verdad que fue un placer, todo lo que nos has transmitido, y todo lo que el día de hoy nos dejas, para poderlo transmitir a todos los medios, de verdad te lo agradezco muchísimo. Gracias, gracias por amarme México, yo quiero decirles que los amo mucho, y mi Dios los bendiga, y tomen un día a la vez, sigan rezando porque Él está ahí, los amo, los amo mucho, gracias. Te amo mucho, take care. Ah, y mi libro, asegúrense de comprar mi libro. Una vida sin límites, este es mi nuevo libro, este es mi nuevo libro que está en español, y en otros 14 idiomas, y aquí encontrarán mucha de mi historia, y cómo Dios cambió mi vida, de una vida discapacitada, a una vida sin límites, todo mundo lo disfrutará, jóvenes y adultos. y disfrutará este libro, jóvenes y adultos. Ok. Gracias. 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 Ok. Beautiful. Bueno. Hermoso. Bueno.